En 125, Telefónica Movistar corre mirando al futuro. Nadie sabe muy bien cómo empezó, cuándo terminará. Es un gran misterio, aunque lo importante es saber aprovecharlo. El tiempo, disfrútalo. Sandoff, desde 1870. Alfa 156 JTB, tecnología Alfa Romeo. Nadie excepto Seur es capaz de hacer llegar un envío antes de las 8.30 de la mañana desde tantos lugares de nuestro país. A primera hora, tampoco tenemos rival. Seur 8.30, siempre por delante. Dile que la quiero, el primer álbum de David Sivera. Y la gran sorpresa discográfica de José Manuel Soto. Rumba al corazón. Ya a la venta. ¿Quieres el doble de tiempo? Con los abonos Guanatú, por cada hora que consumas, te regalamos otra. Internet es de 990 pesetas al mes. Llama al 900-900-2000. ¿Cómo quieres estar? On y off de Hoover. Néctares de frutas con ingredientes naturales. On para animarte y off para relajarte. Tú eliges. Nuevas monturas al aire. Con efectos rejuvenecedores. Por 8.900, en Vision Lab. El objetivo es el doctor Richard Kimball. Culpable de asesinato en primer grado. Yo no maté a mi mujer. Es el hombre más buscado de la historia. ¡Debron paro! Una aventura de la que no podrás escapar. Al hombre que ama a todo el mundo. ¡Estoy fuerte! El fugitivo. Va a empezar la cacería. Esta noche, estreno en la primera. Cuando tienes hemorroides, no te acuerdas solo cuando duelen. Yo temía el momento de ir al baño. Era lo peor del día. Hasta que probé Moal. Para las hemorroides, Emoal. Un ungüento de doble acción que alivia el dolor y el picor a la vez que por su acción vasoconstrictora reduce el escozor de las hemorroides. Es como si encogieran. Emoal. Un gran alivio del dolor y el picor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Abre los ojos y descubre la comodidad de Akubue. Las lentes de contacto de Johnson & Johnson. Son fáciles de poner y muy cómodas porque están compuestas principalmente de agua. Prueba gratis Akubue. Las lentes de contacto más vendidas del mundo. Johnson & Johnson lentes de contacto cómodas. Gazpacho. He estado todo el día preparándolo. Prueba el nuevo gazpacho de gallina blanca. ¿De quién sino? Crear mil caras nuevas con Mr. Kotato suave es divertidísimo. Disfrutan como niños. Play School. Especialistas en sonrisas. Abre los ojos y prueba gratis Akubue de Johnson & Johnson. Las lentes de contacto más vendidas del mundo. Llama ahora y pide tu prueba gratuita. ¡Mamá! ¿Quién quiere hacer melocotones? Sí, cien manchas que quitar. A ver quién puede con ellos. Señora, no se preocupe. Ahora tiene el nuevo Dixam Fórmula cien manchas. Venga conmigo. ¿Lo ve? ¡Guau! Estamos dentro de las fibras. Aquí en el interior es donde el poder del nuevo Dixam con perlas activas elimina cien manchas difíciles. ¡Perfecta! ¿Mamá, necesitas? Nuevo Dixam Fórmula cien manchas. El campeón contra las manchas. Paulina Rubio seguirá arrasando este verano. ¡Vive el verano! ¡El nuevo éxito de Paulina! ¡Descúbrela este mes en Rolling Stone! Abre los ojos y prueba gratis a Kubue. Llama ahora y pide tu prueba gratuita. Johnson & Johnson, lentes de contacto cómodas. ¿Sabes que te necesito? Grandes artistas. Es una emergencia de amor. Amor inmenso y sin herida. Grandes canciones de amor. Gente, un triple disco con grandes artistas y canciones de amor. ¿Sabías que con el nuevo contrato Amena 5 a 5 puedes llamar por 5 pesetas minuto para toda la vida a las 5 personas que tú elijas? Las que tú elijas. Este verano cámbiate a Mena con el 5 a 5. Vuelve al paraíso. El jueves por la noche en La Primera.